Hola chicos y chicas bueno el día de hoy vengo a participar en el concurso de señorita Milly, haciendo el boceto del personaje canita malvada XD. Correcciones de errores del boceto. Ahora debo de aclarar que estoy remarcando la pose de nuestro dibujo. XD ya casi termino eso. Ahora estoy dibujando la colita de nuestro dibujo. Dibujando cabello XD. Ya casi termino con el cabello carita feliz. Dibujando las botas altas a nuestro dibujo. Ahora los últimos detalles. Ahora les voy a dejar claro que en otro vídeo lo haré con mi voz real ya que me dio vergüenza espero me puedan comprender. Voy a aprovechar este momento en decirles que voy a hacer una sección dibujando sus personajes de Roblox. Si se quieren que les dibuje sus personajes me lo dicen. Pero serán a los tres comentarios con más likes para aclarar sus dudas. ¿Se permite el autolique y el compartir y pedir apoyo? Bueno chicos ahora estoy dibujando el rostro de nuestro dibujo carita asustada. Momento spam x de si les gusta como va quedándose pueden suscribir me ayudarían mucho. Y ahora ya casi así que empiezo a pintar nuestro dibujo y listo. Les quería darles las gracias a los que han llegado hasta aquí en serio carita sonriente. Bueno gente hermosa ya casi termino el dibujo para que puedan ver el resultado de este. Mensaje para Mili espero que te guste en serio amo como editas tus vídeos diosa hermosa y adoro tu sentido del humor. Tu edición es una de las mejores que he visto. En serio no quería mostrar mi voz pero ya lo hice xd. Espero que te guste el dibujo.